A partir de este año también pueden acercarse a las oficinas de rentas con la documentación que es la misma en todos los niveles. Vamos a solicitar DNI original para todos, la tarjeta SUBE si está registrada o una nueva si son ingresantes y luego la documentación para poder confirmar que están estudiando. En el caso del nivel secundario, terciario y algunas instituciones de educación no formal, necesitamos constancia de inscripción, recibo de cooperadora, lo que les hayan dado con inscripción 2019 del año lectivo. Hay menos fila que en el parque, hay menos demanda. Sí, la verdad que sí, el haber quizás instalado varias sucursales en diferentes puntos ayuda a que no haya una acumulación de las personas y puedan hacer de manera más rápida también el trámite, que no tarda más de 5 minutos. Hay que destacar también que hay modificaciones para el nivel primario. Exactamente. Hay una prueba piloto que por el momento posiblemente dura unos 3 meses, igualmente se les va a informar si necesitan hacer un trámite posterior, pero por el momento nivel inicial y primario van a pasar de forma gratuita en los colectivos. Tienen que llevar el uniforme, el guardapolvo, el equipo de educación física y el horario es el mismo que manejaban. De 0 horas a 19 horas pasan gratis. Después de ese horario pagan el boleto particular, igual que los días feriados y sábados y domingos. ¿Y el horario de atención aquí en renta? Y acá se pueden acercar de 8 a 12 y de 14 a 18. Gracias. 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 Gracias.